Rumpió el video en la iglesia porque me sentí un ratito y no me di cuenta, bueno, ya estoy aquí fuera. De vuelta por aquí, por aquí he subido creo. Pues voy a dar la vuelta. A ver, vamos para allá. Esta se ve de aquí. A ver, voy a hacer un corto más allá. Sombra mucha gente aquí. Bueno, es que no se ve la última venta más distancia. Aquí hay otro aparcamiento. ¿Sí? No es donde he estado yo. Es otro. Ah, sí es donde he estado yo. Allá está mi moto. Ah, pues ya le he dado la vuelta. Por aquí se van caminos. Para los... Los de senderismo. Wow. Ahí está. De hecho ya cómo se retó. Acá. Muchas gracias. Bueno, espero que ya me debo de ir, ya di la vuelta esta la peña, aún hay nubes que no dejan ver más allá, adiós peña de Francia. Adiós.